Y vaya el saludo para mi amigo Roger y el Salón Mandala en Guajopan de León Vamos a bailar con el ritmo joven desde Puebla Paduelito Bravo, Paduelito Bravo, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo, dice Ahí bailando cumbia se amanece, bailando cumbia se amanece Con una negra donde quiera, con una negra donde quiera Que se levante la pujera, que se levante la pujera Para llevarla donde quiera, para llevarla donde quiera Y dominican, y mi voz Oye como dicen, esto es la negra Rony Velas En Guajopan de León, Guajaca Para llevarla donde quiera, que se levante la pujera